La intención es comunicarme con ustedes para poder llegar a todos los alumnos, ex-alumnos de la escuela, para comentarles que, al igual que las otras escuelas secundarias de la provincia, en nuestra modalidad de jóvenes y adultos, también tiene previsto la realización de exámenes excepcionales, virtuales, que se pensaron en relación a esta situación epidemiológica actual y la imposibilidad de un retorno inmediato a la presencialidad. Claro, es decir, han estado trabajando como todos los colegios durante todo el año, hasta la fecha. Sí, 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 sí. Como yo le decía a los profes, en realidad la escuela está cerrada en su edificio, pero no en su existencia. Seguimos haciendo desde la virtualidad o desde la distancia. Así sea, a través de un teléfono o del medio que se disponga, seguimos dándole un lugar a nuestros estudiantes y haciéndolos sentir que continúan siendo nuestros estudiantes. ¿Qué deben hacer y quiénes por esta modalidad que tiene que ver con jóvenes adultos, que es justamente que van a ser más 2.85, Gabriela? Bueno, la convocatoria es para aquellos estudiantes que egresaron, que cursaron en la modalidad y que necesiten rendir materias para poder certificar y obtener su título. También pueden inscribirse a estos exámenes virtuales los estudiantes que están en este momento en segundo o tercer año y que estén adeudando materias, ya sea porque deben rendir equivalencias, materias previas, porque venían cursando con nosotros y les quedó esa materia pendiente o porque vienen de otras escuelas y el cambio del plan de estudio les exige que deban rendir algunas materias para obtener el título de nivel secundario de la escuela de adultos. Ahí estaba viendo que hay algunos teléfonos, bueno, que son donde deben registrarse, digamos. Sí, los convocamos a todos los que estén interesados, desde el día 20 al 27 del corriente vamos a estar receptando las inscripciones de 18 a 23 horas a los teléfonos de la secretaria de la escuela, la profesora Marisa Artaza, o a mi teléfono. Los números telefónicos son 3583-595954, ese es el número de la profesora Marisa Artaza, y mi número 3583-596032. ¿Qué cantidad de jóvenes adultos hoy están concursando al CENMA y además también qué cantidad sería lo que tienen que presentarse o llamar? Bueno, nosotros, en realidad, la escuela hace un año que tenemos un anexo, un aula anexa, digamos son tres aulas anexas en General de Valle, que tiene alrededor de 60 estudiantes que están cursando en este momento. Y nosotros, en este momento, estábamos con alrededor de 105 estudiantes. No, lógicamente, no tengo el número exacto de los chicos que están en condiciones de tener que rendir, pero, pero bueno, están abiertas o receptando consultas y demás para todos los que estén movilizados en recibir su título. Bueno, le agradezco el contacto y, bueno, estamos a vuestra disposición para cuando quiera difundir alguna otra parte de prensa desde el CENMA. Bueno, bueno, muchas gracias y, bueno, quiero hacerles llegar a usted y a toda la comunidad un abrazo virtual extensivo por, bueno, ante esta situación difícil que estamos atravesando y decirles que, bueno, cuidémonos entre todos. Gracias.